¡Uno, dos, tres! Pimpón es un muñeco muy grande de cartón Se lava la carita con agua y con jabón Pimpón siempre se peina con peines de marcil Y aunque se dé tirones no llora ni hace así Pimpón dame la mano con un fuerte apretón Que quiero ser tu amigo Pimpón, pimpón, pimpón